La Biblia del Pescador es útil en las manos de todo cristiano que de alguna forma tiene que ser apologética. La Biblia del Pescador contiene una sección dedicada totalmente a este tema. No solamente tiene un artículo que explica lo que es apologética, sino que tiene distintas religiones y sus doctrinas y cómo responder a cada una de esas doctrinas. De tal forma que la Biblia del Pescador se convierte en un instrumento eficaz para toda persona que tiene que dar razón de su fe y que tiene que responder a las preguntas que la gente hace. Hacen preguntas los cristianos, hacen preguntas los niños, los jóvenes, hacen preguntas los adultos y también los inconversos. Todo el mundo tiene una pregunta en torno a alguna doctrina o a alguna de los argumentos o principios escriturales. Saber dónde está la información, poder llegar a ella, responder y explicarla es útil. La Biblia del Pescador pues tiene una caja de herramientas y recursos para que podamos responder. ¡Gracias!